Innovación es un espacio para poder conocer temas de innovación relacionados con la empresa. Vamos a poder ver, mientras saboreamos un delicioso café, temas relacionados con productos, con servicios, con diferentes tipos de innovación. Vamos a estar siempre con un invitado especialista en innovación. Vamos a poder ver diferentes puntos de vista y vas a poder hacer las preguntas relacionadas con innovación. Vamos a ir adentrándonos en el camino de la innovación con cada uno de los programas. Te vamos a llevar de la mano por este fascinante mundo de la innovación. El mundo ha cambiado. El mundo cada vez está moviéndose de una manera más vertiginosa. Está habiendo cambios, nuevas tecnologías, nuevos mercados, nuevas costumbres, una nueva realidad. Acompáñame. Soy Ricardo Bolaños. Soy el presidente de la Comisión de Innovación y Emprendimiento de Coparmex Metropolitano. Vamos a entregarte lo más importante de la innovación. Vamos a estar conociendo muchos temas diferentes. Vamos a conocer opiniones, experiencias, metodologías. Vamos a conocer mapas de camino. Todo relacionado con la innovación. De tal manera que tú puedas aprender a innovar en tu empresa. El último miércoles de cada mes de 5 a 6 de la tarde. Te esperamos, Coparmex Metropolitano del Estado de México. Te invito. Soy Ricardo Bolaños, presidente de la Comisión de Innovación y Emprendimiento de Coparmex Metropolitano. Muy bien, pues ahora sí, bienvenidos todos. Muy buenas tardes. Mi nombre es Ricardo Bolaños. Y pues bueno, no sé por ahí, Erika, si me ayudas haciendo co-host a Héctor. Y este, adelante Héctor, pues bueno, hoy tenemos un café, un café más de innovación. Prácticamente en un abrir y cerrar de ojos se nos fue todo el año. Para los que nos acompañan por primera vez, pues bueno, les agradezco mucho que nos acompañen. Bien, como vieron en el video, este es un esfuerzo que hacemos desde la Comisión de Innovación y Emprendimiento de Coparmex Metropolitano. Y pues hoy quisimos invitar a Héctor. Héctor es un buen amigo. Yo pensaría que es uno de las personas mejor calificadas en innovación. Es compañero, compañero mío en la, en el Comité Técnico de Normalización de Secretaría de Economía para las normas de innovación. Hay una ISO de innovación que es la cincuenta y seis mil y con todas sus derivaciones. Y pues bueno, ahí prácticamente estamos pues viendo, revisando toda esta normatividad. Y bueno, Héctor tiene una carrera impresionante en temas de innovación, pero no solo en la parte teórica, sino que en la parte práctica, pues bueno, él ha tenido también un desarrollo muy interesante. Y el material que nos va a compartir hoy, la realidad es que es algo que a mí me pareció muy, muy, muy interesante. Y por eso se los queremos traer hoy, como lo dice el título del, del nuestro café, vamos a hablar del dilema de la innovación. Porque luego muchas veces pensamos nosotros en, bueno, en la innovación y hablamos y hablamos de internet y hablamos de innovación. Y hablamos de muchos temas, pero pues hay veces que no analizamos esta otra cara de la moneda de la innovación precisamente. Entonces, Héctor ya está por aquí con nosotros. Héctor, muchas, muchas gracias por, por aceptar la, la invitación. Muy buenas, muy buenas tardes. Y ahorita se está conectando. No, ok, Erika, si me ayudas, este, a ser co-host a, por ahí, por favor, a, 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 a Héctor. Con gusto, también ya puede compartir. Sí, para, para, para que pueda compartir la, la pantalla. Ya, eh, déjenme ver, Héctor, Héctor, ah, salió, pero bueno, ahorita en un, en un minuto, en un minuto aquí ya me dice que se está, que se está conectando. Muy bien, déjenme, déjenme comentarles un poquito, eh, quién es, quién es Héctor, para que, eh, lo, 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 lo conozcan. Y, sepan quién nos acompaña. Bueno, en lo que se va conectando, Héctor, Héctor es un profesional con más de 10 años de experiencia internacional como consultor de gestión de la innovación y estrategias de transformación digital en los sectores aeronáutico, automotriz, financiero, retail, de seguros y tecnologías de información. Actualmente es Head de Cross Innovation en Grupo Coppel y tiene la misión de diseñar e implementar proyectos transversales que impulsen el desarrollo de las capacidades estratégicas del grupo, mejorando la propuesta de valor con un enfoque en las nuevas generaciones. Me, me detengo en esta línea por, porque me parece algo muy importante. Yo llevo muchos años presidiendo a la Comisión de Innovación y de Emprendimiento en Coparmex y siempre he comentado que, eh, pues esto es algo transversal. No, la innovación no es un departamento que esté por ahí generando e inventando cosas. La innovación es algo que tiene que ser transversal para todos y, pues bueno, qué, qué, qué mejor para compartirnos esta visión que mismo Héctor, que bueno, lo maneja de manera natural en su puesto que está, que está ahorita como Cross Innovation, como Head, perdón, de Cross Innovation en Grupo Coppel. Antes de esto estuvo como gerente senior de operaciones digitales del servicio a bordo en Aeroméxico, formó parte del equipo fundador de Rever en Silicon Valley, que fue la primer startup mexicana que recibió inversión de Sequoia Capital y anteriormente lideró proyectos en ámbitos de digitalización y experiencia del cliente en España, Francia, China y Estados Unidos. Entonces, bueno, pues, eh, tenemos a un experto, indudablemente con, con nosotros, que va a estar, nos va a estar acompañando. Y bueno, por aquí, eh, tenemos un problemita con el audio de Héctor, pero déjenme seguirles comentando más acerca de él. Y bueno, él ha combinado su experiencia profesional con una participación activa en el entorno académico y asociativo. Actualmente es representante nacional como experto técnico dentro del Comité Internacional de ISO TC279, desarrollando la nueva familia ISO de normas ISO 56000 de gestión de la innovación. Bueno, tuvimos un programa hace probablemente tres o cuatro meses con Guillermo Granados, también compañero por ahí de nosotros en este, en este organismo del que formamos parte en este comité. Y bueno, pues, eh, Héctor está como experto técnico, él nos representa a nivel internacional con estas, con estas normas de, eh, con estas normas internacionales, como les digo, de la familia cincuenta y seis mil. Y bueno, Héctor es ingeniero mecánico especializado en procesos de manufactura y diplomado en gestión de la calidad por el Instituto Politécnico Nacional. Es maestro en economía y en gestión de la innovación por la Universidad Politécnica de Madrid, la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad Autónoma de Madrid y la Universidad Politécnica de Milán. Actualmente es doctorando en ciencias empresariales por la Universidad Panamericana con un enfoque en la economía del comportamiento. Entonces, bueno, tenemos con nosotros a Héctor, se está terminando de conectar y ahorita en un momento se va a conectar ya con, 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 con nosotros. Y mientras tanto, les voy a poner una encuesta. Siempre hacemos encuestas, eh, al inicio y al final. Ahora las estamos haciendo en un formulario de, de Google. Se los voy a copiar aquí en el chat y si me ayudan contestando nuestra primera encuesta de arranque, se los voy a agradecer mucho. Que es un poquito ver, eh, qué tanto saben de innovación, qué tanto saben de emprendimiento, de qué tamaño es su empresa, para poder nosotros, eh, ayudar y apoyar y, 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 y guiar este punto tal como lo tenemos. Estamos, 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 eh, formando, eh, no formando porque está formada realmente, estamos creciendo la, a, comisión de innovación y emprendimiento en Coparmex Metropolitano. Y, eh, el objetivo de este crecimiento es poder tener mayor alcance y poder tener mejores, eh, eventos, mejores, eh, cursos, talleres, mejor información para cada una de las personas que estén interesadas en este ámbito de la innovación y del emprendimiento. Entonces, eh, pues, bueno, aquí prácticamente el tema es que también les vamos a hacer por ahí una invitación, al final, en la encuesta de salida, viene por ahí que si alguien quiere, eh, participar en esta comisión, pues, con mucho gusto, todos son bienvenidos y, eh, creo que de alguna manera, pues, todos podemos aprender, aprender algo más. Entonces, eh, Héctor, ahora sí, bienvenido, si nos ayudas prendiendo tu cámara y, si, eh, y, si nos ayudas prendiendo tu micrófono para. Por supuesto. Perfecto, muy bien, Héctor, y, eh, si me ayudas, eh, Erika, haciendo co-host, ahora sí, perfecto. Pues, muy bien, Héctor, pues, ahora sí que, este, adelante, eh, venos contando, no, no, no vemos todavía tu cámara. Me parece que, a ver. Creo que estoy dos, estoy dos, estoy dos veces, eh, Ricardo, estoy en, en otro, con otro, eh, nombre, pero, eh, estoy como HB, a ver, déjame, a ver si me ves ahí. Ok, de hecho estoy, estoy viendo los dos, HB y HBallesteros, pero, pero no está, ah, no te, no te veo realmente con la cámara, ahora sí, HB. Ok, entonces, eh, Erika, si me ayudas a cambiar el co-host de HBallesteros a HB. Y, perfecto, muy bien, ahora sí, eh, ahora sí, Héctor, pues, eh, bienvenido, muchas gracias por, por acompañarnos, y, pues, eh, adelante, ya, este, ya tienes opción de, de compartir pantalla, y, pues, si quieres. Gracias, eh, empezar, con, con muchísimo gusto vamos viendo la, la presentación, vamos comentando, si por ahí alguien tiene alguna inquietud, alguna duda, pónganos la pregunta por ahí en el, en el chat, y con mucho gusto, eh, pues, las vamos contestando conforme vayamos avanzando. Pues, Héctor, eh, bienvenido, muchísimas gracias. Ricardo, muchísimas gracias a ti por, por la invitación, eh, gracias también por, por la amable presentación, y, pues, muy buenas tardes a todos, muchas gracias por, por conectarse un ratito para, para tomarnos este café de, de innovación. Eh, ya estoy, ya estoy por presentar, estoy intentando compartir pantalla, pero mientras, eh, vamos, vamos platicando. Eh, bueno, como ya, ya les comentaba, eh, como ya les comentaba Ricardo, aquí está la presentación, listo. Bueno, pues, tengo unos años ya dedicándome a esto de ayudar a las empresas en, 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 en sus, en sus transformaciones, en sus viajes hacia esta palabra tan atractiva que le llamamos innovación. Eh, espero ser capaz, en los siguientes 30 minutos, de transmitirles, un, un tema que puede ser bastante paradójico dentro de, dentro de mi experiencia, dentro de lo que me he venido dedicando, y, y lo que he descubierto en los últimos años, ¿no? Eh, fue en el 97, cuando el señor, profesor, ¿no? Leighton Christensen, nos explicaba lo que, él bautizó como el dilema del innovador, que era el gran reto, desafío para las organizaciones, grandes empresas sobre todo, para tener esta capacidad ambidiestra de poder seguir siendo competitivo, y seguir haciendo las, seguir haciendo las, seguir haciendo las cosas muy bien en el sector donde parten o donde nacen, y empezar a incursionar en el nuevo sector, ¿no? Además, eh, eh, este libro, ¿no? De, 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 que habla mucho de las olas de innovación, y sobre todo de innovación disruptiva, que también es padre de este término, que, como ustedes saben, la innovación disruptiva es algo muy utilizado en el día de hoy, y creo que poco entendido también. Y, creo que desde aquel momento, muchas empresas estaban preocupándose en el, tenemos que innovar, y tenemos que disrumpir mercados, a nivel tecnológico, o apalancándonos de tecnologías, tal vez, sin considerar si el debiéramos hacerlo. Solamente el, solamente el debemos hacerlo, y el cómo debemos hacerlo, pero tal vez esta parte, mucho más de la conciencia, eh, nunca estuvo, o al menos se extrañó en algún momento, de, de esta evolución, ¿no? Bueno, este es un poco el tema que, que vengo a, a, a tratar de, de transmitir desde el día de hoy. Todo lo que vamos a ver, como se darán cuenta, son datos en internet, ¿no? Básicamente es una recopilación teórica, ¿no? De investigaciones basadas en evidencia, y hay gente que sabe mucho de estos temas, eh, y solamente lo estoy poniendo en orden acá, pero todo, siempre encontrarán en el, generalmente en el extremo inferior derecho, eh, la fuente, de donde sale toda esta, toda esta información, eh, y espero haberla acomodado de tal manera, que logre transmitir el mensaje adecuado. Entonces, vamos, vamos pasando por una de estas diapositivas, eh, es, es complicado imaginarse un mundo, un mundo diferente, en el que ya no existe, en el que ya, estamos considerando a los teléfonos móviles, a la tecnología como tal, como una extensión de nuestro cuerpo, ¿no? Eh, y vamos a empezar a hablar de lo que se llama pantallas. Eh, y toda esta revolución de las pantallas. Parece que estamos viendo la vida pasar, eh, siempre con una pantalla por delante. Ciertamente hay, hay, hay diferentes niveles de penetración, dependiendo, eh, zona geográfica, dependiendo de edad, etcétera, ¿no? Entonces, eh, lo que vamos a ver a continuación es que me encantaría hacer este repaso histórico, no quisiera entrar en, en, en tanta teoría que entiendo es muy bien conocida, y, y seguramente en este momento hay 127 mil webinars hablando de esto. Eh, por eso solamente le diré que un slide, ¿no? Este repaso por la historia, ¿no? Tenemos acá el, el protocolo que empezó a ser posible y de dominio un poco más público, lo que en algún momento parecía imposible, ¿no? Una red invisible que conectara al mundo. En el 81, creo que aquí empiezan las cosas divertidas, ¿no? Pero en el 81, los que no saben qué es esto del, del, del Dying Attack, pues es, se podría considerar el primer teléfono móvil. Eh, y, y, y responde a la tecnología, o la primera generación de teléfono móvil como tal, ¿no? Teléfono bastante, ese clásico tabique, ¿no? De que hablábamos ahí en los ochentas, y bastante costoso además. 91, eh, la red World Wide Web se hace como tal público, se hace de uso público lo que en algún momento fue, eh, una estrategia militar, ¿no? Eh, hablando del internet. Eh, 2G, la red 2G, la segunda generación de teléfono móvil en el 92. Recordemos que en ese tiempo las olas de tecnología, como nos lo dice toda la teoría de explotación y, y, y de la gestión de la tecnología, pues llegaban ciertamente con un retraso importante a América Latina. Eh, sobre todo a México y Centroamérica. Entonces, eh, la 2G en el 92, igual vamos a ver que la 3G tiene cierta antigüedad, pero en México llegó no hace tanto, de hecho, ¿no? La tercera generación de internet, perdón, de telefonía. Eh, empiezan, evidentemente se destapan muchos features, ¿no? Con estas generaciones telefónicas, hablamos de, de, de cambio de frecuencia, por ejemplo, eh, mejoran la calidad del, de la voz, del audio, eh, de, de, de la capacidad de intercambio de datos, ¿no? Mensajería de texto, etcétera. Eh, algo, algo divertido, en el 95, se funda Amazon, como la conocemos, antes estaba, eh, Cadabra, ¿no? Ahí, el señor Jeff Bezos, eh, otro, otro gran negocio del que seguramente vamos a hablar. En el 96 pasa algo muy divertido, que, de hecho, sale en, en, como la, eh, la, la revista, eh, varias revistas, en, en Estados Unidos, Rolling Stones y demás, ponían en la portada de su revista, se le dedicaban, con un espejo, digamos, alguien que te señalaba a ti, y le decía, tú eres el personaje principal de esta portada, porque en el 96 se alcanzaron los 10 millones de usuarios de internet. Un dato que, para muchos fue como, ah, mira, esto, el internet, está, está jalando, ¿no? Y ahí hacemos 10 millones. Eh, pero para estos pocos, eh, visionarios, listos, ¿no? Que siempre hay algunos por, por época, eh, esta fue un, fue una gran oportunidad, ¿no? Se veía una gran oportunidad, ¿no? Se veía una gran oportunidad del, 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 del uso masivo, ¿no? Entonces, en 96 ya se veía venir algo. 98, el súper buscador. Hoy en día es verbo, ¿no? Vamos a googlear algo. Es un verbo por ahí de los últimos agregados a nuestra lengua viva. Google en 98. Vamos a pasarnos del lado derecho. La tercera generación de telefonía, 2001. Llevo a México mucho después, 2008 me parece, con los amigos de Telcel. Tenemos LinkedIn, ¿no? Una plataforma como tal que tiene un objetivo bastante ambicioso, ¿no? Que es el de centralizar la fuerza de trabajo del mundo. Una misión bastante interesante la de LinkedIn y lo está haciendo bastante bien. Vamos a hablar mucho de esto. Vamos a llamarle red sociodigital para no caer en el error de llamarle social. Platicaremos de ello más adelante. 2004, Facebook. Twitter, 2006, ¿no? Hoy en día cuando hablamos de noticias, ya pocas personas recurran a un periódico y hablamos de Twitter como la fuente de noticias, ¿no? Esto seguramente lo recordarán muchos. Aquí hay una icónica presentación de Steve Jobs sobre el iPhone, ¿no? En enero del 2007. Pero lo que parece realmente algo, en palabras del profesor Christensen, disruptivo, no fue el iPhone, per se, sino lo que sale un año después, ¿no? Posiblemente ya lo tenía cocinando, que es el App Store. Esta tienda invisible capaz de convertir nuestros teléfonos móviles en un punto de venta 24-7. Esto es el App Store, básicamente. Estaba un móvil, ¿no? Y ahí está el iPhone que llegó un poquito antes, ¿no? Interesante el roadmap, cómo fue conectando puntos. Señor Steve Jobs. Posteriormente, la 4G que viene a facilitar todo esto. Todo esto me refiero al uso de internet en teléfonos o en dispositivos móviles. La red sociodigital más utilizada en el mundo de comunicación y mensajería instantánea, que es WhatsApp 2009. Y es muy curioso esto y parecería que no tiene mucha relevancia, pero tal vez para el tema que queremos platicar hoy sí lo tiene. El botón like. En algún momento no se llamaba like, ¿no? Era el botón de awesome. Facebook. En 2009, ¿no? Y platicaremos un poquito más de ello. Instagram, ¿no? Hoy en día, antes, posiblemente hace 10 años, cuando hablábamos de fotos, pensábamos en Coda. Hoy cuando se habla de fotos, se piensa en Instagram. Y una de las redes sociodigitales con mayor crecimiento, un crecimiento exponencial en poco tiempo, como lo es TikTok. Y toda la revolución que viene en un nuevo canal de pagos, que casi todo está migrando a plataformas de servicios financieros, ¿no? TikTok no es la excepción. Entonces, traté en esta diapositiva de concentrar algunos de los elementos que ayudaron a llegar a este presente, donde tenemos cierta dependencia o una gran dependencia a lo que vamos a llamar tecnología, tecnología digital. Innovaciones digitales, entendiendo la palabra innovación como un resultado, ¿no? Algún proceso creativo bien gestionado. Me gustaría entrar un poco más en detalle en lo que este estudio, como saben, y si no lo saben, está aquí en su esquina inferior derecha. O sea, hace año con año, ¿no? Hay dos consultoras muy grandes que se llaman World Social y Hootsip que hacen este estudio año con año. Y se preocupan por estudiar esto, la penetración digital. ¿Cómo va avanzando esto a nivel global? Y también lo hacen a nivel región, a nivel país, y es bastante completo, ¿no? Aquí en el link, esta presentación me parece que Ricardo ya no es el favor de compartirla. Podrán acceder a estos informes que son gratis, ¿no? Los puedes descargar gratuitamente. Muy interesante. Vamos a repasar algunas cosas. Los highlights que encontré me parecieron importantes. Este estudio es del 2021. Es decir, se estudió el 2020 al 2021. Se publica en enero y se hace un corte en la primera mitad, primer semestre del año en curso. Y se actualiza un poco con los datos. El siguiente saldrá en enero y va a ser el estudio como tal de todo el 2021, ¿no? Saldrán en enero de 2022. Y también me di la tarea de compararlo con el año pasado, ¿no? Para entender, yo quería entender cómo había avanzado esto, entendiendo que llegó esta furiosa pandemia. Y posiblemente había cambiado o había acelerado la penetración digital en nuestro planeta. La población mundial, casi 8 mil millones de personas, se considera urbanización, como saben, hay que cumplir con ciertos criterios de empleabilidad, infraestructura, etcétera, para considerar su urbanización o urbanización a una zona en particular. Se considera que más de la mitad de las poblaciones viven en zonas urbanizadas. Y esto, nuestra población creció 1% en referencia al año pasado. Esto es súper interesante. Esto nos dice que... Casi el 70% de la población mundial es usuario de un teléfono móvil, ¿no? Subió un 2.3% en comparación con el año pasado. Otro dato interesante. El 60% de la población total está en Internet. Esto es súper interesante porque aparentemente hoy en día, si no estás en Internet, no existes. Entonces, me da la tarea también de investigar qué pasa con este 40%. Y como ustedes sabrán, hay temas ahí bastante urgentes y críticos de pobreza y pobreza extrema, donde posiblemente, antes de preocuparte por tener una huella digital, hay necesidades básicas que no puede estar cubriendo el 40% de la población, ¿no? Por eso es bastante preocupante. Sin embargo, dentro del 60% también existen huellas, manchas de población en pobreza que están teniendo una huella digital, ¿no? Entonces, eso habla mucho de algo que tocaron más adelante, que es esta necesidad de existir en el mundo online. Incluso antes de algunas necesidades básicas. Lo vamos a ver también a detalle a México esto, pero bueno, de la mitad de la población está en redes sociales o redes sociodigitales como tal. Parece muy impresionante esto. Posiblemente pensaríamos, ah, pero eso solamente pasa en Europa, ¿no? En Estados Unidos. Vamos a entender que en México también pasa mucho, ¿no? En general, en el mundo en promedio, una persona pasa 6 horas sobre 5 minutos de su día en internet. Lo cual es brutal pensando que no tenemos tantas horas de vigilia realmente y estar 7 horas conectados. Pues poder hablar también de trabajo, educación. Y entendemos que el mundo se mueve así en nuestra época, ¿no? De estas 7 horas y de toda la gente, aquí no es como el 60% de personas que son usuarios de internet, pues casi todos lo hacen. Se conectan a través de un teléfono móvil. Y esto nos diría que realmente existen 5 mil, casi 5 mil millones de personas que son activos. La definición de activos es que en los últimos 12 meses tenían presencia voluntaria en alguna de las redes sociodigitales consideradas. Como lo son Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, etc. Y en promedio estamos pasando el ser humano 2 horas y 24 minutos en una red social al día. ¿Cuánto tiempo estaremos pasando platicando con nuestros hijos? Bueno, vamos a leerles un poco más adelante. Y estas son las más utilizadas, ciertamente. Facebook, YouTube, WhatsApp e Instagram. Bueno, hay una brecha interesante, ¿no? México tiene un... Según este estudio, hay algunas... Hay otros estudios que nos hablan desde el 62% hasta el 70% de penetración digital para nuestro país. Y hay una brecha. Hay países como Dinamarca, Arabia Saudita, que reportan una penetración digital de un 99,98%. Aún así, la mayoría de estos estudios nos colocan en la zona Caribe y América Central. Y ahí somos uno de los países con una penetración digital más importante. Bueno, en México somos 130 millones de personas aproximadamente. Se considera que esta población, el 80% habita en zonas urbanizadas. Y pues crecimos, ¿no? Somos 1.3 millones de mexicanos más que el año pasado. Y esto está interesante. Casi el 90% de la población y un teléfono móvil. Y el 70% de la población somos usuarios de Internet. Al compararlo con el año pasado, me pareció interesante, considerando que la pandemia pudo haber sido un detonante, un detonador para que creciera el uso de Internet. Y también tiene sentido que algunas personas dejaron el teléfono móvil porque tenían más tiempo dentro de sus hogares. Entonces, creo que hace sentido. Y este, pues, incrementó bastante el uso de redes sociales. 77% de la población mexicana está en redes sociales. Y algunos datos también aquí más generales. Se dan cuenta, el mexicano pasa 9 horas. 9 horas de sus horas de vigilia conectados a Internet. Casi todos accedemos a un teléfono móvil. Y también, existen 100 millones de mexicanos activos en redes sociales. Y se dan cuenta, pasamos más tiempo del promedio mundial en redes sociales. Entonces, lo que quería transmitirles en estas slides es... Vivimos. Nuestra huella digital ya es mucho más relevante de lo que era hace 5 años. Desde que sigo este estudio. Pero, cada vez pasamos más tiempo de vigilia conectados a Internet. Y es cierto que también, casi todos los productos están volviendo servicios digitales. Hace sentido. Pero, ¿quién está ganando en esto? O sea, ¿quiénes son aquellas empresas o aquellos sectores que se benefician de nuestro tiempo conectados a Internet? Y es lo que se da la tarea, este grupo, que se llama HUS, que es una conferencia que se da año por año, liderada por Huawei. Y ellos están hablando de todo lo que se tiene que hacer, estrategia, una agenda 2030, para volver nuestro mundo, en su forma de pensar, es bastante análogo, en un mundo inteligente para el 2030. Entonces, en 7 años, estas empresas que están de este lado, que son afiliadas a este con el logrado de grandes empresas de tecnología, van a invertirle a estas nuevas tecnologías. Entendiendo que con esto, el mundo se vuelve a un mundo más inteligente. Entonces, pues son empresas que ya conocemos. Está un Google, está un Facebook. Y esto hace pensar mucho. Entonces, creo que aquí es donde parte mucha investigación que he comenzado en estos temas. Y una pregunta que me ha guiado es esta, ¿no? Y aquí nuevamente quiero transmitirles, quiero hacer una pausa. Soy un creyente de que la innovación y la tecnología está hecha para mejorar la vida de las personas. Lo que ya no estoy seguro, y eso es lo que quisiera estar y continuar investigando, y por supuesto, preguntar a la gente como ustedes, usuarios, ¿no? Usted es un usuario realmente de todo esto, como yo. ¿Está la tecnología realmente al servicio de las personas? Y tengo algunos datos aquí interesantes, ¿no? Hay algunas aplicaciones para poder contar las veces que desbloqueamos nuestro teléfono móvil al día. O que lo consultamos, evidentemente, ¿no? En el iPhone, y creo que también ya hay para Android, hay aplicaciones que nos dicen cuántas veces miramos. Centramos la mirada en la pantalla. La media es de 150 veces al día. 72% de los jóvenes, entre 11 y 25 años, argumentaron, aceptaron, sentieron una responsabilidad de atender inmediatamente a un mensaje o una notificación. Se le empieza a llamar ansiedad digital, ¿no? 68% de los jóvenes, entre 18 y 35 años, sienten ser o aceptan ser adictos a su teléfono móvil. Y no solamente joven, 69% de los padres, y casi 80% de los adolescentes, aceptan, ellos aceptan, posiblemente es más, que revisan su teléfono móvil al menos una vez cada hora. Hay una docu-serie en Netflix que se llama, bueno, en español, se llama el dilema de las redes sociales, el social dilema, si no lo han visto, nuevamente, ¿no? Es un poco drama también, pero creo que ejemplifica muy bien un poco lo que vamos a ver el día de hoy. Hay algunos matices muy interesantes en esta serie, particularmente algo que escuché ahí, que me llamó mucho la atención, que hacen referencia a un libro que me gustó mucho, que se llama Un Mundo Feliz, para que es uno que ustedes conozcan, de Aldous Huxley, y habla de este mundo utópico, donde existiría tanta información en el mundo, que no habría necesidad de engañar o de ocultar la información, porque la información verdadera estaría mezclada entre toda la información falsa, ¿no? En una época de hiperinformación, lo que más extraña es el conocimiento, decía Aldous Huxley. Entonces, me llamó mucho la atención esta serie, y sobre todo una parte cuando hablan de que muchas de esas personas que fundaron estos imperios tecnológicos que hoy en día están dominando el mundo digital, muchos días participaron en una cátedra en la Universidad de Stanford con este señor. el gurú Fogg, que se ha dedicado desde la antropología y aún más profundo, desde la psicología, a entender el cómo crear adicción a las redes sociales, a una aplicación, a una solución digital. de hecho, aquí lo pueden revisar, yo en una cátedra como tal, existe un laboratorio de diseño de la conducta o diseño conductual y habla del diseño de conducta, diseño conductual, que me parece, me hace pensar mucho en que si realmente estamos teniendo la tecnología a nuestro servicio o estamos constantemente buscando que la tecnología se vuelva, como decía el señor Fogg, una adicción porque eso convertiría nuestro producto en un éxito. ¿Cuál es el éxito realmente entonces? Entonces, esto es lo que me ha hecho mucho recapacitar sobre estos temas. Es muy interesante todo lo que el señor Fogg muestra en... No tiene oportunidad de tomar la cátedra, hacía leer muchos de esos apuntes y más allá de hablar de usabilidad, de hablar realmente de cómo crear ciertas descargas de endorfinas y demás y creo que, como saben, así funciona TASY. Este señor habla de algo, me gustó mucho el tema y él lo bautiza como la economía de la atención y creo que este, si me lo permiten, este es el nuevo dilema de la innovación. Yo lo resumiría con esto, con este concepto, economía de la atención. Estas grandes empresas en busca de un modelo de negocio sostenible se dan cuenta que ya no... Que el modelo cambió y ya no se trata de intercambiar un bien por moneda, ¿no? Se cambia de... Se trata de intercambiar información y esta información se obtiene a través de la atención. Cuando leí los apuntes de Tim Wood, de este abogado que trata de... En un libro, que está aquí, empieza a explicar esta... De una manera un poco tendenciosa y bastante dramática también, explica las estrategias malvadas de las grandes empresas, me puse a pensar en las nuevas generaciones sobre todo, ¿no? ¿Qué pasa con las nuevas generaciones que tal vez no están listas o tienen desarrollo cognitivo para poder discernir de lo que... De lo que nos hace bien y lo que nos hace mal. Va por ahí lo que vamos a seguir viendo. Voy a poner un veíto después de platicarles de este señor que se llama James Williams. Es divertido porque él estuvo en estos gigantes de la tecnología, luego salió y parece que cambió su vida y salió, se puso a investigar sobre temas mucho más de revolución social. Puso un doctorado sobre ello incluso y él es un fiel creyente de que no permitiría que sus hijos nunca tengan un perfil en una red social habiendo estado pues en estrategia dentro de Google. Entonces, empezamos a escuchar y a leer mucho el tema atención, la atención de las personas. ¿Qué tan importante es la atención de las personas? ¿Cómo se ha convertido la atención en una estrategia de marketing comercial? Y creo que cuando hablábamos de estos temas siempre transmito que creo que el marketing ha funcionado igual siempre. Buscamos constantemente atraer la atención de un cliente potencial. Lo que nos dice James Williams es que antes era ética las estrategias de marketing dentro del desconocimiento que existía. Porque cuando digo esto me pongo a pensar en los anuncios de mujeres embarazadas fumando pero hoy en día se sabe se tiene evidencia del efecto que esto causa en niños. Y por supuesto que algunas empresas lo saben. Entonces esta es una de las problemáticas de los dilemas de los que quería platicarles el día de hoy. Daphne Babelier neurocientífica explica que un estudio epidemiológico prospectivo que es el que se requiere para entender y tener evidencia de los efectos del uso intensivo de pantallas requiere 20 años de duración. Esto es interesante porque ciertamente no tenemos este ritmo de vida desde hace 20 años. y aquí va el primer el primer highlight que me gustaría dejar en esta charla. ¿Qué hubiese pasado si los gigantes de la tecnología hubiesen recapacitado y esperado a tener evidencia de los impactos de la adicción a sus plataformas? Pues posiblemente muchos de ellos no estarían hoy en el mercado. Lo que quiero decirles es salieron al mercado armas como estas como son las pantallas que en muchos sentidos pueden ser y a nivel médico se consideran una adicción tan peligrosa como la de las drogas el alcohol el tabaco pero no fue regulado en ningún momento porque no nos preocupamos en el si deberíamos de hacerlo solamente en el cómo deberíamos hacerlo cómo innovar más no en el si deberíamos innovar si solamente porque podemos deberíamos hacerlo este es un poco el sentido de lo que le llamo el nuevo dilema de la innovación aquí quisiera ponerle un pequeño video vamos a hablar de esto en 1970 un niño tenía su primera interacción con una pantalla a los cuatro años normal había una televisión en casa etcétera hoy en día que tampoco han pasado tantos años bueno si un poco la primera interacción con una pantalla se da a los cuatro meses de edad y está interesante el dato en la era digital muchos niños pasan más de un tercio de horas de vigilia viendo una pantalla esto nunca había pasado en la historia entonces los efectos de esto aún no son aún no son tan conocidos es el tema eso es lo preocupante acá una tercera parte de los niños pasan diariamente 90 minutos frente a una pantalla antes de cumplir los dos años ¿qué efectos tendrá esto? pues hay algunas personas que están dando la tarea ya de estudiarlo particularmente el doctor Dimitri lo ha estudiado con ratas de laboratorio porque no es no es posible todavía no tenemos el tiempo tendríamos que tener un estudio un estudio de laboratorio con un grupo de niños que no han visto ninguna pantalla durante tantos años y unos niños que sí lo hacen y ese estudio existe actualmente está en curso pero lo que ya se tiene evidencia es de esto se ha comprobado que miles de niños desde el nacimiento hasta los 7 años que entre más televisión ven antes de los 3 años más probabilidad tienen de presentar problemas de atención en la edad escolar la atención está directamente relacionada con la capacidad de aprendizaje y eso es lo interesante básicamente estamos diciendo que el tiempo de concentración antes de los 3 años es por periodos muy pequeños de tiempo en sus horas de vigilia de los niños y posiblemente estamos invirtiendo esos pocos momentos de atención o de concentración frente a una pantalla eso es básicamente lo que dice esta slide y ya hay evidencia de que el tiempo prolongado ante pantallas como lo dice el doctor Dimitri pues tiene efectos negativos interacciones del sueño trastornos de atención problemas de peso aprendizaje y aquí si me lo permiten voy a compartir un video por favor díganme si lo pueden escuchar nos escucha de todas maneras está subtitulado ahí Héctor debes dejar de compartir la presentación y volver a compartir en donde tengas abierto el video en QuickTime o en la o en la pestaña de internet correcto y no se escucha cuando lo compartes en la parte de abajo a la izquierda tiene un cuadrito que dice compartir también el audio de la computadora entonces a lo mejor tienes que dejar de compartir y volver a compartir listo y compartes y en la parte de abajo a la izquierda tiene un un checkbox para ponerle compartir audio de la computadora de acuerdo aquí está sin escuchar los experimentos en el cerebro de un niño menor de dos años es incapaz de analizar lo que ocurre en una pantalla debemos tener en cuenta que a los niños les cuesta mucho distinguir entre el mundo bidimensional y el tridimensional les resulta difícil transferir la información y relacionar lo que ven en la pantalla con el mundo real los experimentos de la psicóloga Georgine Trosset de la universidad de Vanderblilt en Tennessee revelaron esta dificultad de transferencia este es uno de sus experimentos con un niño de dos años el niño ahora debe buscar el animal de peluche en la habitación en la que nunca ha estado antes encontrará el juguete tan rápido como si hubiera observado directamente la escena la respuesta es no aprender de esta manera les resulta más difícil que con la interacción personal el rendimiento del aprendizaje con una pantalla disminuye aproximadamente un 50% en comparación con la interacción real esta diferencia se denomina déficit de transferencia por lo tanto un niño menor de dos años no puede trasladar a la vida real lo que ve en una pantalla para comprender las causas neurológicas de esta dificultad Rachel Barr y su equipo utilizan tecnología de punta en su investigación quieren registrar lo que sucede en el cerebro durante el déficit de transferencia en este experimento Clara de cuatro años deberá aprender por videochat a imitar la postura de un pequeño robot ¿te muestro el muñequito Clara? aquí vamos mira mira ¿puedes hacer lo mismo con el tuyo? está bien hago lo mismo que tú así ¿puedes sostenerlo más alto? si la demostración tiene lugar en una pantalla como en el experimento con el peluche oculto los niños pequeños suelen fracasar pero esta vez la actividad cerebral se mide durante la prueba la interacción en la pantalla no parece estimular la región cerebral responsable del aprendizaje de la misma forma que una demostración en vivo cuando un niño cuando un niño aprende algo a través de la interacción en el mundo real la activación en la corteza parietal frontal es mayor que durante el videochat este es solo un hallazgo preliminar pero nos parece muy interesante porque sugiere que la información se procesa de manera diferente esto podría explicar en parte este déficit de transferencia esta dificultad en el procesamiento de la información ¿por qué el cerebro procesa lo virtual de manera diferente a lo real? eso sigue siendo un enigma sin embargo los científicos han encontrado una forma de compensar este déficit si un padre acompaña al niño y se esfuerza en nombrar con palabras lo que está sucediendo en la pantalla las dificultades de aprendizaje se desvanecen pero solo parcialmente listo ahora vuelvo a la presentación entonces bueno pues ahí me 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 voló la cabeza ver esto o sea entender que estamos tan preocupados por volver todo y hay tantas y tantas iniciativas de educación digital que nadie se preocupó porque si realmente podemos aprender de esta manera ciertamente estamos hablando de niños y esto ya está estudiado y de hecho ya hay recomendaciones a nivel salud en diferentes países que de las cuales de hecho quiero hacerles algunas recomendaciones con lo que yo también he encontrado y también como padre hay dos temas que dos conceptos como se va a tocar antes de pasar a las recomendaciones y el primero es el de huérfanos digitales existen bastantes estudios ya si revisan esto esto es una búsqueda en Google Scholar Estado del Arte de de lo complicado o sea estamos hablando de la adicción en jóvenes a redes sociales creo que es un tema que posiblemente muchos de nosotros vivimos en el día a día y lo vemos con algún primo, hijo etcétera pero tal vez no nos hemos puesto a pensar que si nosotros millennials tuvimos alguna dificultad o tenemos dificultades para dejar el móvil guardado en las noches ¿qué pasaría con mis padres personas como hablando de la taxonomía tecnología tecnológica boomers que en mayoría de 50 o 25 años que no tienen la menor la mínima idea de cómo defenderse ante estos ataques de dosis que buscan esta adicción a los temas digitales entonces se crea este concepto de huérfanos digitales personas que estamos en muchos casos más atentos a la pantalla que a nuestros hijos y hay mucho ya de esto en internet tiene impacto en relaciones sociales evidentemente que está cayendo en divorcios está cayendo en depresiones ansiedad y hay un tema muy fuerte en niñas en pubertad y un aumento en suicidios en diferentes países estos estudios prácticamente son de Estados Unidos y de transa y los van a encontrar aquí en esta en esta línea está directamente es una es una causalidad directamente de la adicción a las redes sociales hay una solución posiblemente la hay cuando investiguen estos temas encontrarán que hay dos o tres activistas por ahí hablando de ética en el mundo digital o ética tecnológica creo que no podemos esperar a que esto suceda hay algunas empresas grandes gigantes de la tecnología que comienzan a tener departamentos de ética hay todo un tema con inteligencia artificial inteligencia artificial nace con sesgos de racismo con sesgos de género es súper importante que las empresas que estén metidas en programación e inteligencia artificial tengan un departamento de ética sin embargo creo que como como sociedad no podemos esperar y depender de que las empresas decidan tomar acción en la parte moral del uso de la tecnología existen cuatro nos esto es una de las recomendaciones del gobierno de Francia que habla sobre el uso de pantallas en niños y básicamente es no por la mañana no durante las comidas no antes de dormir y no en la habitación del niño no por la mañana porque como vimos en el recuadro y esto es también son estudios clínicos que abordan el tiempo que puede un niño prestar atención y ciertamente durante las mañanas después de un largo receso es cuando el cerebro está mucho más activo y es cuando existe mayor etapa de aprendizaje en los niños entonces por la mañana no pantallas no durante las comidas porque es un momento de interacción familiar así lo recomienda el gobierno de Francia no antes de dormir está comprobado también científicamente muchos estudios que la luz azul va en contra de una higiene del sueño realmente logra causar insomnio y dificultades para dormir no en la habitación del niño por temas de control por evitar el aislamiento también y buscar la interacción familiar sobre todo son cuatro recomendaciones muy básicas que hace el gobierno francés y yo quisiera hacerles unas cuantas más que son estas interacción familiar primero y antes que el ipad y antes que los teléfonos y antes que las pantallas antes de los tres años de edad cero pantallas cero pantallas ninguna interacción con pantallas de los tres a los seis años un uso limitado de 60 minutos al día establecer rutinas y utilizar las pantallas como incentivos como premios para los más pequeños en la casa ser selectivo y respetar los controles parentales antes de los 12 años y en la ola que estamos viviendo es imprescindible que la educación que estamos adquiriendo muchos adolescentes en educación virtual sea se fortalezca con ejercicios presenciales apuntes a mano hay una relación también con la capacidad de la neuroplasticidad al utilizar todavía la escritura manuscrita como tal algo ya muy particular para en general desactivar las notificaciones de tu teléfono muy particular me refiero a las redes sociales desactivar notificaciones de tu teléfono poner en vibración en solamente aquellas aquellas para aquellas notificaciones más urgentes llamadas etcétera puedes poner algún tono diferente etcétera cargar el móvil fuera de la habitación así nos será lo primero o último que hagamos en nuestro día a día y lectura aplicar un deporte antes de terminar y agradeciéndoles el tiempo y la paciencia yo quisiera también hacer una recomendación general a todos los que estamos en estos temas de innovación corporativa y solucionando creemos nosotros la vida de muchas personas a través de la innovación digital es el reto es sigamos innovando para mejorar la vida de las personas y tratemos de monetizar algo que no sea la atención es hoy en día se ha vuelto mucho más fácil monetizar a través de la atención que monetizar ayudando a las personas entonces creo que el reto está claro muchísimas gracias y dentro cualquier duda muy bien Héctor pues muchísimas muchísimas gracias la realidad es que está digo interesantísimo el material ahora sí que digo viéndolo desde los dos puntos de vista de repente como empresarios pues queremos estar a la vanguardia de la innovación y más y más y más pero pues hay veces que no tenemos a la mano información tan importante como esto que nos acaba afectando a nosotros como individuos y pues luego también se extiende pues a nuestros a nuestros hijos o a las personas que están cerca de nosotros por ahí les puse una encuesta de salida por si me ayudan para contestar para evaluar nuestro 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 café de innovación y también me voy a tomar unos cinco minutitos más si alguien tiene una pregunta por favor es un buen momento para que la hagan y pues bueno que Héctor nos apoye contestándola también Héctor nos preguntan si podemos compartir la presentación con gusto adelante perfecto entonces este si me la haces llegar yo con mucho gusto se las se las mando para este para verlo no Karina nos pregunta que cómo te pueden contactar pues en directo yo creo Karina lo más fácil es en Linkedin si me permites por aquí Héctor comparto tu tu contacto igual Karina si tienes interés en estos temas de relacionados con innovación pues igual te invitamos a que nos acompañes en la comisión de innovación y emprendimiento básicamente pues a lo que nos dedicamos es estar metiéndonos en todos estos temas de innovación para poder pues bueno aprovechar por supuesto que la innovación pero también como bien lo comentaste Héctor pues para hacer un mundo mejor de todos estos temas que pues en teoría la innovación era para eso y de repente hay personas claro sin integridad con falta de ética pero hay veces que ni siquiera lo haces intencional ya cuando ves alguna innovación pues ya te barriste ahí dos o tres situaciones que no querías que no querías hacer ¿no? Así es Así es Muy bien les copio por aquí el link de Héctor para que por ahí lo puedan ver y si bueno con el mail con el que se registraron por ahí les mando información les mando la presentación con mucho gusto y pues si no hay ninguna pregunta yo creo que estaríamos estaríamos terminando no sin antes agradecerte que nos hayas apoyado en esta en esta charla Héctor y pues bueno como como ya saben a los que nos acompañan por primera vez muchos contactos de LinkedIn bienvenidos muchas gracias la el webinar completo el café de innovación lo vamos a subir a nuestro canal tenemos otros siete cafés que hemos que hemos tenido durante el año para que también los puedan ver les voy a mandar también el link a al canal del café de innovación de Coparmex Metropolitano entonces pues bueno ahora sí que con mucho gusto si no hay ninguna pregunta pregunta más por ahí estaríamos terminando les vamos a mandar información de cómo afiliarse a Coparmex pues si les interesa tenemos cualquier cantidad de beneficios cómo ayudarnos en la comisión de innovación y emprendimiento para estar pues con estos temas y ayudando a difundir innovación y emprendimiento pues bueno ahora sí que si no tenemos nada más Héctor te agradezco muchísimo que nos hayas apoyado en esta plática Erika muchísimas gracias como siempre y pues Héctor nos despedimos muchas gracias por acompañarnos en este café de innovación muchas gracias Ricardo gracias a todos y pues gracias a todos que tengan una excelente tarde y ya casi un excelente fin de semana nos vemos el próximo mes y muchas gracias gracias hasta luego felicitaciones hasta luego Paco fuerte abrazo fuerte abrazo mi querido Ricardo Lalo muchas gracias por acompañarnos gracias Ricardo justo verte Hugo muchas gracias Héctor muchas gracias ahora sí que todos Sandra qué bueno que te alcanzaste a conectar quien más veo por aquí hay varios gracias Ricardo muy buena tarde muy buenas tardes hay varios que ya nos han acompañado en varios en varios cocteles y pues bueno les agradezco mucho y nos vemos el próximo mes Sanel qué bueno que te gustó la plática Mario gusto de saludarte hasta luego muchas gracias gracias bye gracias